Pelota en profundidad, buena sobre el área, atención, ahí está la definición, tapó el arquero, el disparo, gol! ¡Guerderone! ¡Gol! 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 ¡Gol de Razir! ¡Martín Pescador estaba en el área, el disparo deparó y tapó con los justos horse y en el rebote apareció Martín Garnerone como Martín Pescador para impulsar el balón a la red, para embarazar los piolines, para dar a luz el grito incontenible, gol! ¡Razir gana 1 a 0, Martín Garnerone a los 10, tanto había ido Razir, tanto había buscado Martín Pescador, pasó a cobrar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!